Con motivo de la próxima conmemoración del Día de los Fieles Difuntos y con el objetivo de facilitar el acceso al cementerio de Valsequillo, desde el Ayuntamiento se ha dispuesto la ampliación del horario de apertura y cierre del cementerio de Valsequillo. Esta medida se ha llevado a cabo a fin de evitar aglomeraciones y para facilitar el acceso a todas aquellas personas que durante esta semana deseen visitar a sus familiares fallecidos. Desde el pasado 26 de octubre y hasta el próximo día 30, el cementerio permanece abierto de 8 de la mañana a 10 de la noche. Por su parte, los próximos días 31 de octubre y 1 de noviembre, el horario será de 8 de la mañana a 11 de la noche.